Podrías decir que estoy muriendo por ti Y ayer mi soledad no te he dejado de extrañar Y es verdad y toda la vida que hago Solo sigo deseando de necesario Me haces sufrir cuando te exhibes conmigo No puedo creer que te olvidaste de mí Y ayer tu mirada diseñaste mejor Y vives en mi vida y yo en tu corazón Porque sufrimos así Y sé perfectamente que no puedo vivir sin ti Y tú, sufres por mí Olvidemos nuestro Dios Y vivamos feliz El grito de las mujeres orgullosas Eso, muchísimas gracias Podrías decir que estoy muriendo por ti Y ayer mi soledad no te he dejado de extrañar Y es verdad, todavía te amo Solo sigo deseando de necesario Me haces sufrir cuando te exhibes conmigo No puedo creer que te olvidaste de mí Y ayer tu mirada Y ayer tu mirada diseñaste mejor Y vives en mi vida y yo en tu corazón Porque, 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 porque sufrimos así Si sé perfectamente que no puedo vivir sin ti Y tú, sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz Damos que, caballeros, el aplauso para todos ustedes ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice?